El Cuerpo Laboral del Hogar de Paso Humanos Amigas, en conjunto con otros centros para adultos mayores como Pintando de Colores Mi Vejez y La Milagrosa, invitan a la comunidad de Barranca Bermeja a sumarse a una actividad de donación para ayudar a los residentes a suplir sus necesidades. Para todos los barranqueños hoy queremos extenderle una invitación muy especial y es que nos ayudes a contribuir con esta gran labor que hacemos día a día todos los representantes legales de los centros de bienestar de Barranca Bermeja. En estos momentos estamos necesitando alimentos pereceros y no pereceros, útiles de aseo personal como champú, desodorantes, pañitos húmidos, papel higiénico, colgate, cepillos de diente, alcohol. También necesitamos medicamentos como antibióticos, jarabes, analgésicos, gotas para las vistas, goticas para los oídos y útiles de aseos para el hogar como son límpido, creolina, barzol, detergente y otras cositas más que de verdad van a ser de gran ayuda para seguir con este camino que llevamos aquí en la Fundación Manos Amigas. Angie Milena Sánchez, directora técnica de la Fundación Manos Amigas expresa que este tipo de eventos son importantes porque permite que los adultos mayores tengan una experiencia más apacible en su día a día por lo que pide ayuda y participación de todos los que puedan brindar su apoyo. Queremos decirle comunidad barranqueña de que lo que esté en su alcance, el aporte que ustedes le pueden dar a nuestros adultos mayores va a ser de gran ayuda para nosotros. Recibimos cualquier tipo de ayuda que ustedes nos puedan aportar, no solamente a Manos Amigas sino a los demás centros de bienestar que juntos nos unimos para hacer esta gran donatón este sábado 2 de marzo en el parque infantil desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos. Es por ello que toda la población está invitada a esa bonita actividad para que puedan donar felicidad a los residentes de estos hogares.